Bueno, de las pistas, ruedas, bueno, pasamos al volei. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Mi nombre es Gonzalo Mearejo, atleta de la selección para valla de volei. Qué bueno, me estás diciendo que el éxito más próximo que tuvimos fue el campeonato sudamericano. Sí, fuimos campeones sudamericanos en Viña del Mar y tuvimos una medalla de bronce en Uruguay también, sudamericano. Decime, ¿y cuál fue el secreto, digamos, para lograr este objetivo, para hacer el trabajo? Bueno, la verdad que el apoyo y principalmente el sacrificio del día a día, el trabajo de años y el apoyo de toda la gente también que hizo posible. Bueno, hemos tenido unos éxitos. Muchísimas gracias.